hola voy a hacer una meditación guiada para para este portal del 2 del 2 del 2022 que durará hasta el 22 de febrero aproximadamente está activado también por la luna nueva en acuario de hoy de esta noche y es un es un portal potente que es bueno aprovecharlo para resonar en una frecuencia alta y visualizar los cambios que queremos como ya realizados sentirlos que ya están ahí y agradecer a los maestros a los guías a los arcángeles a todos los seres de luz que nos están mandando todas estas frecuencias para ayudarnos a evolucionar para dejar atrás los patrones de baja vibración patrones tóxicos con nosotros mismos con los demás con la vida en general desde el miedo y empezar a crear desde desde el corazón y desde la mente conectada con el cielo a partir de la glándula pituitaria que es la base del alma y bueno de esto va para mí esta meditación así que voy a empezar sentaros en una silla con el respaldo con la espalda recta los pies en contacto con el suelo si puede ser como uno de los calcetines muy gorditos que hace frío soltar la mandíbula el cuello un poquito moverlo hacer una respiración profunda cada vez que inspiréis sentir como una pequeña luz en el corazón se enciende y se va alimentando esa llama en el corazón y cada vez que expiréis soltar todos los agobios todo el exceso de información en la cabeza enfocar en el silencio y así poco a poco iremos haciendo empiezo conmigo para ayudar un poquito este vídeo es la frecuencia del corazón que es en donde nos vamos a enfocar y el cuerpo también así que respirar hondo y dejaros bañar por el sonido y por el silencio las dos nos vamos a enfocar y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así, inspirando, sintiendo cómo se va llenando de luz nuestro cuerpo. Gracias por ver el video. Con cada inspiración es como si soplaras el fuego. Se entiende un poquito más. Y soltamos, soltamos tensiones. Muy despacito, muy suave. Ves cogiendo aire y encendiendo ese fuego de tu corazón, ese fuego puro, luz pura. De amor. De amor. Cuando esa llama ya la sientes, es un poquito más grande. Ahora vamos a visualizar que desde el sol central, a través de acción nos llega un rayo de luz, de color violeta muy suave. Entra por nuestro chakra. Chakra. De la cabeza. De la cabeza. Del séptimo chakra. De la fontanela. Y nos va llenando. Va pasando por el sexto chakra, por el quinto, por el cuello, hasta nuestro corazón. Desde ahí también, se expande por los hombros, los brazos, las manos, la espalda, por el estómago. Por el segundo chakra. Por el segundo chakra. Por las piernas, chakra de ahí. Y hasta los pies. Se siente, se violeta, suave, como una energía que nos limpia. Nos purifica, nos sienta súper bien, llena de amor. Ahora vais a visualizar que desde el centro de la madre Gaia, del centro de la tierra también sube otro rayo de luz violeta. No se entra con el primer chakra, sube por los pies, por las piernas. Y se conecta con lo que ha venido de arriba, en el corazón. Ese fuego del corazón lo va transformando todo, va dando vueltas. Y se convierte en una luz más pura, de color blanco. Y cada vez que respiras, se va haciendo más grande y nos va llenando de luz todo el cuerpo. Ahora visualizaremos desde el tercer ojo, desde el sexto chakra. Enviamos esa luz y enviamos un rayo de luz a una especie de pantalla. Donde nos vemos y nos sentimos felices, alegres, haciendo lo que nos gusta a cada uno, lo que le gustaría hacer. Lo visualiza, que ya lo está haciendo, que disfruta. Siente esa ligereza de no tener preocupaciones, porque hay confianza total, porque todo está ya hecho. Si lo sentimos así, agradecemos. Hay salud, hay abundancia. Nuestro ser está radiante, tenemos un aura brillante y potente. Seguimos conectados con la estrella del alma, que va hasta la acción, hasta el sol central. La estrella del alma es un chakra que tenemos a 20 centímetros del chakra corona. No estamos desconectados de nuestra alma. No estamos desconectados de nuestra alma, estamos siempre ahí conectados. y la luz llega de ahí también. Nos seguimos visualizando en la pantalla, así conectados con el chakra del alma, bien encendido. Y 20 centímetros por debajo de los pies, el chakra de Gaia. El chakra que nos tiene conectados con la madre tierra, también tenemos ahí uno. 20, 25 centímetros, esos dos chakras, generan una gran luz cada vez que respiramos desde nuestro corazón y desde las dos conexiones con el universo y con la tierra. Y van generando un huevo de luz a nuestro alrededor. Ese huevo de luz es nuestro amor. Está generado por nuestro corazón y por nuestra conexión. Todo es amor y todo está unido. Nosotros somos el universo, nosotros somos Gaia. Y nosotros somos también el personaje que habitamos. Estar ahí bien protegido, pero permeable a todos los corazones y todas las almas que necesiten que nosotros queramos entregar nuestra luz. Es una frecuencia simplemente. Lo que no está en esa frecuencia pues no podrá penetrar. Pero nosotros sí podemos entregar voluntariamente esa frecuencia donde nos sintamos que debemos hacerlo. Empiezan cinco meses en que trabajando cada día con esta meditación estarás haciendo el trabajo que tu alma te pide. Simplemente vibrando muy alto y dando gracias por todo lo bueno que va a venir en estos meses. Gracias por todo lo bueno que es ya dentro nuestro. Gracias, 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 gracias. Así es. Seguimos respirando. Disfrutando de toda esa luz que nos ha entrado sin olvidar los dos chakras, estrella del alma, estrella de Gaia y la conexión con el sol central y con el corazón de Gaia también. Y desde nuestro corazón y nuestras manos sale también hacia el mundo. Seguimos respirando. 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 Conserva esta sensación en los próximos días, si puedes haz la meditación, 21 días, que es hasta cuando estará el portal abierto, sobre todo para canalizar bien toda esa luz, si no podéis dormir mucho no os preocupéis, porque con todo lo que estamos recibiendo se activa mucho la pineal, pero con esta meditación ayudaremos a abrirnos, que entre y salga, y no se quede ahí acumulado. Podéis mover los dedos de los pies, a dar gracias a los guías, maestros y seres de luz, que nos dan este regalo tan grande, gracias a nuestro propio ser, por estar siempre ahí cuidándonos, a nuestro ángel de la guarda, somos uno con todo, y el todo se manifiesta en nosotros de una forma concreta, estos días aprovecha también para comunicarte con tu ser, porque hay más facilidad y con los guías, y momento a momento pregúntale, y ahora que tengo que hacer, muévete con más conciencia, comunicándote con tu voz interior, que es la voz de los guías y de tu ser, ves practicando, más fuertes, más conciencia y más presencia en cada momento, cada día un poquito más, saludo al maestro que hay en cada uno de vosotros, cada uno de vosotros, namaste, saludo al maestro que hay más. Saludo al maestro y no Saludo al maestro, arriba, Gracias.